El Pentágono La gente te dice que no, que no estés conmigo Que yo soy de la calle, que tú corres peligro La gente te dice que yo solo soy un bandido Que yo soy de la calle, que tú corres peligro Pero uno le hace caso al comprar, yo más me busca Y te deja que yo te seduca, monta todo en mi carro Me doy cuenta que a veces te asusta, pero creo que sabes lo que te gusta Andar por el ruta, con este gato peligroso Hace que la pasen maravilloso Dicen que lo que mató al gato fue lo curioso Pero no pienso que fue lo poco maravilloso Muchos me critican, pero suelen con lo que hago Que no con su cuenta, a ti te haré ya todos los pagos Que no tengo que hacer fila pa' pedir los tragos Que el enemigo desaparezco como un mago Mami, déjale saber Que tú te ven todos conmigo, aunque digan que soy arte Mami, déjale saber Que no te puse una pistola pa' que conmigo te borde Mami, déjale saber Que no te puse una pistola pa' que conmigo te borde La gente te dice que no, que no estés conmigo Que yo soy de la calle Que tú corres peligro La gente te dice que yo solo soy un bandido Que yo soy de la calle Que tú corres peligro Déjale lo que hago, que digan que me critiquen O están poniendo el tiempo sin parar que yo me quite Que yo lo que están buscando es que yo me agite O cualquier no se quejen cuando sus hijos me miren Que le hagan muses Dile que cambien el tema Dile que si tú estás conmigo es tu problema Dile que ya dejaste de ver la malla chucema Dile que estamos grandes ya pa' este dilema Mami, déjale saber Que no te puse una pistola pa' que conmigo te borde Mami, déjale saber Que no te puse una pistola pa' que conmigo te borde La gente te dice que no, que no estés conmigo Que yo soy de la calle Que tú corres peligro La gente te dice que yo solo soy un bandido Que yo soy de la calle Que tú corres peligro Dile que si te dice La gente te dice que yo solo soy un bandido La potencia te rega todo sal Melodía vale a todos Dile que me quiste el gozal Dile que nosotros somos los francotiradores Lo único Yo sigo bien Que por ahí se acerca la hora cero Que en la pista Miren Miren Le invito un brindis Miren 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 Le invito a un brindis Permítame conocerla por si acaso mañana no vuelvo a verla Le invito a un brindis Si yo sé bien que es él Será lo mismo de ayer con él Que por la noche me quieres ver Será lo mismo de ayer con él Que por la noche me quieres ver